Muy buenos días, le habla la doctora Sandra Ortiz como presidenta de la filial de pediatría filial Santiago, la sociedad de pediatría en este día empiezo a convocarles junto con el colegio médico para externar algunos asuntos relacionados al hospital Arturo Muy buenos días a la comunidad pediátrica de la región y al colegio médico que nos acompaña Nos encontramos en el querido hospital Arturo Grullón con dos finalidades En apoyo a la alogable gestión en la dirección a la doctora Agueda Pichardo de la cual todos conocemos su integridad y que en cuerpo y alma ha dado todo su servicio a la infancia y de excelente calidad y a la formación de cada residente egresado de este centro Lo segundo es hacer de público conocimiento a toda la comunidad de Santiago de que el Estado amparado en decretos y reformas de leyes pretende implementar una nueva modalidad en la dirección hospitalaria entregando esta misión a personas ajenas al noble servicio médico La salud tiene dos actores, el médico que ofrece su conocimiento y el enfermo que solicita ser sanado Solo cabe un actor secundario y es el Estado para que garantice que ese servicio sea dado con calidad No cabe el empresariado, no cabe el comercio Hacemos constar hoy que si el cambio que propiciamos con tanto fervor implica la comercialización del bien más preciado que es la salud Entonces, señores del Estado, no nos dejan otra salida que propiciar un nuevo cambio La salud no es de apellidos, la salud no es de empresas, la salud no es del comercio La sociedad pediátrica se mantendrá vigilante ante los intentos de desvirtualizar el sagrado ejercicio de la medicina y no nos quedaremos de brazos cruzados ante el suicidio de nuestro querido hospitalito Doctora Sandra, resumida cuenta, ¿cuál es la denuncia que ustedes están haciendo? Ante la nueva modalidad que quiere imponer el Estado de que se crea un comité para dirigir este hospital Los comités siempre deben de estar con una representación de todos los sectores activos de la sociedad y estamos viendo que el sector médico está siendo excluido o echado a un lado Las personas que han dado toda su vida al funcionamiento y al buen funcionamiento de este hospital están todos preocupados ante el nuevo llamado que se ha hecho y han parado también y coincidencialmente con la destitución de nuestra querida directora, la doctora Agueda Pichardo Coincidencialmente se ha hecho este match en esta propuesta y no la vemos del todo sana Por eso nos hemos querido externar de esta preocupación Estamos aquí con pasados expresidentes de la sociedad y personas que también han dado todo su esfuerzo a subir este hospital para que funcione bien No nos oponemos al buen funcionamiento pero no queremos que el cuerpo médico ni la sociedad médica como tal y mucho menos la sociedad de pediatría se vea excluida en el funcionamiento digno de este hospital ¿Entienden ustedes que hay intenciones de privatizar el hospital como más trascendido? ¡Vuelvo! 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 Gracias.